No vayáis a Ikea un sábado, no. Va a pasar una cosa súper fuerte, pero muy fuerte, o sea... A ver, resulta que estábamos paseando los perros y de golpe hemos llegado a un paso de peatones y hemos visto a un tío que se acerca a dos niños de 5 años que iban cogidos de la mano... 5 o 6 y llega. No da igual, de 5 o 6 años. Muy pequeños. Están pequeños que iban de la manita, porque llovía. O sea, con una mochila como, no sé, de Spider-Man, el típico niño así. Vale, pues ha cogido... Yo creo que los niños iban con las capuchas, iban de la manita y han corrido el paso de peatones y le han debido dar o algo, y el pavo le ha metido un castañazo a uno de ellos. No, no, se ha dado la vuelta. Tanto que no lo ha tirado al suelo. Ha corrido, ha cogido uno y le ha pegado. Pero que es racismo sin duda ninguna. O sea, bueno, eran dos niños asiáticos pequeñísimos con sus mochilas de Spider-Man y el pavo ha cogido y les ha pegado. ¡Ah, sí, qué! ¡Pah! Le ha pegado una hostia. Pero al principio, o sea, he pensado... Es que imbéciles, o sea. Sí. Me siento fatal. A ver, luego te quedas un poco así porque primero piensas que serás tu viejo y he pensado, que mierda, padre. Pero luego me he dado cuenta que los niños se viban de la manita, se han quedado como súper asustados, se han cogido la manita y se han ido caminando súper rápido, con sus mochilas y el tío se nos ha quedado como mirando. Se ha ido. Lo más fuerte es que hemos estado un minuto calladas así. Ya lo pienso, lo mato. Me siento tan mal. Un poco como en shock, en plan, le acabo de pasar a unos niños desconocidos. Es que da imposible. Se han ido así. Ha parecido tan raro que digo, no puede ser que me haya pegado una hostia a unos niños. Dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad, dile a los chicos que no volveré más. Ser mujer en esta época es como un reto. Por ejemplo, si no tienes pompis, es una tabla. Si tienes las pompis muy grandes, cúbrete que te ves vulgar. Si no tienes bubis, ponte teta o come pollo para que te crecan. Si tienes la muy grande, ay mírala queriendo llamar la atención. Si eres muy bajita, usa tacones altos porque pareces un tapón. Si eres muy alta, eso se ve mal. Tú no puedes ser malta que tu novio. Si usas mucho maquillaje. Qué payasa, tú en pañeta. Si no usas maquillaje. Dios mío, pero cuídate un poco. ¡Ya basta! La gente siempre anda buscando la manera de avergonzarnos de cada mínima cosa. Y muchas veces somos nosotras mismas las mujeres que nos criticamos. Nosotras estamos en esto juntas. Tenemos que defendernos y apoyarnos y hacer lo que nos dé la gana literal. Amense mujeres, amense. Sin que le importe lo que digan los demás. Sean como ustedes son y punto. ¿Qué ha llegado Puma? Sí. Los reyes. A ver. Y me han mandado una nota. Qué monos. Dice, querida maestra, te presentamos a las escenas Puma Cali. Una revisión de las míticas Puma California originales. Se han diseñado para todas aquellas chicas que persiguen sus sueños y luchan para conseguirlos. Como tú. Esperamos que te guste mucho. No son de bonos esta gente. No, ya también tengo. Tú tienes tu caja. Ya tengo mi caja. ¡Cómo mola! ¡Oh, qué bailarina eres! Este viernes se estrena Millennium. Yo no sé si os acordáis de sus libros. Millennium. Lo que no te mata te hace más fuerte. Lisbeth Salander es la protagonista de unos libros que fueron unos bestsellers hace unos años. Que fueron muy, muy, muy top. Y entonces es algo así como la mujer que da daño a los hombres que hacen daño a las mujeres. O sea, es una tía que había sufrido una violación. Y ahora lo que se dedica es como a ser un poco la justiciera. ¿No? O sea, es como que... Sí, en contra de los hombres violadores. Nosotros vamos a ir justo este viernes al cine a verla porque nos mola que se haga cine relacionado con el tema. La verdad es que hay que hablar de esto. Y somos así de frikis. Nada, deslizad y os dejamos el tráiler y así veis toda la info. Veis de qué va, os saldrán todos los datos del estreno. Y así os animáis y luego la comentamos. ¡Vale! Venid con vuestro padre. ¡Camila! Las dos.